Estás a punto de ver tu estilo, tu maquillaje, tu moda, tu ropa, tus accesorios, tu estilo, tu estilo MRT, tu canal. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, tu estilo MRT. Y bueno, pues el día de hoy les traigo este look. Como verán, es un look así, tipo Teresa. Y pues, no, es broma, este, no. Ahora les voy a traer, como dicen en el título, unas compras de la tienda de Skinful. Y bueno, pues vamos a empezar ya que miraron por mi Facebook y en unos de mis videos que me compré una mascarilla, una máscara. Y me dieron muchas muestras y pues todavía tengo algunas muestrecitas así. Esta es una máscara de arroz. Y la tengo así. Se mira, no sé si la alcanzan a mirar. Es blanca. Y este tiene un poquito así como granitos de arroz. Y realmente sí, sí me gustó mucho. Pero la que me gustó demasiado es la que, realmente la que me compré. Solamente fue una máscara así, en donde la tuve que dejar de 15, de 15 a 20 minutos. Y realmente sí, sí me gustó demasiado. Así que, bueno, pues, este, son las cositas que me compré. Vamos a empezar con, bueno, que vamos a empezar con MAC. Porque solamente me compré una cosita de MAC. Les voy a mostrar que viene siendo mi enchinador de pestañas. Que no lo he abierto. Pero vamos a abrirlo juntas. Y, ok. No se me caiga. Voy a hacerlo así. Dice MAC. Y le pregunté a la muchacha que, pues, cuál era la diferencia entre uno regular a, pues, el de MAC, ¿no? Y, bueno, me imagino que hay algo parecido como este. Pero, sí, sí, miran. No tengo uno regular aquí para que miren, pero... Le voy a tomar una foto al mío, al anterior. Y sirve que lo limpio. Este, miran. Que está así, circular de aquí. Como está circular. Y el regular está más bien, no, siempre están cuadrados. Pero voy a mostrar el mío y este nuevo para que miren la diferencia. Bueno, pues, es lo que me dijo la chava de MAC. Y, sí, a ver. Ve, y agarra demasiado. Y, sí, a ver el otro. Miren. Cuánta. Realmente se agarra demasiado. No, no le di el... No las apreté ni nada. Pero como tengo rímel, no quiero que se manche. Bueno, se manche un poquito. Ok, y también viene junto con otra gomita. Ok, y ya. Bueno. Este... Ahora sí vamos al Skin Food. Vamos a empezar... Ok. Me compré esta... Máscara. Todo está cerrado. Estoy de acuerdo. Esa sí. Son varias. Esa sí. Tadam. Y la que me compré, la de miel con... ¿Qué era miel con...? No sé con qué era. Luego les digo. Este... Ay, un momento. Era... Así. Y todo comía. Y realmente se me llevó. ¿Cómo se mira, no? Se mira chistoso. Y son varias. Son como unas... Una, dos, tres, cuatro. Son como cinco, creo. Me costó dos dólares las cinco. Sí. Como dos dólares me costaron. Y es para ponerlas con... Agua caliente o agua fría. Así que... Me puedo poner mi mascarilla. Y luego me puedo poner... Algo encima. Ok. Ah, otra cosita que me compré. Bueno. Este me lo regalaron. Me dijo que es una... Casi tipo... De adena. Este... Una pañaleta para el cabello. Cuando me ponga... Bueno, es lo que me dijo. No sé. Para que me... Cuando me ponga mis mascarillas. Ponerme a solos. Sí, me imagino. Sí. Y... Ahí está. Algo así. Este padre. Bueno, no sé. O lo mejor por aquí. Con... Ah, no sé. Cuando me ponga... No sé. Una mascarilla. Y no sé. Está cayendo. Pero no sé. Realmente es para el cabello. Y aquí dice... Skin Food. Ah, padrísima. Ok. Este me lo regalaron. Luego... También me dieron muchas muestras. Estas ya se las acaban. Se las enseñé. Pero me dieron más. Esta otra vez de arroz. Y este es un gel para el cuerpo. De uva. Y este también me gustó. Nada más... Que me voy a esperar el que me acabo de comprar. Es un exfoliante también. Porque tengo el nuevo que me compré. El de... De... Party Shop. Sí. Y pues me quiero acabar primero. Pues el que tengo. Y luego pues este. Ok. Y bueno. Estas me las regalaron. ¿Cómo se ponen estas dos? Estas de lechuga. Ok. Luego, ¿qué más? Ah. Luego me regalaron. También este me regalaron. Esta galletita de... Parece como galletita de Oreo. Una galletita de Oreo. Pero... Les voy a mostrar lo que es. Es una... Es un espejo. Miren que bonito. Pero nada más dice Skinful. Sainsa. Desde 1957. Y se abre así. A ver cómo se abre. Se abre así. Tadá. Mira muy bonito, ¿no? Sí. Ahí está la galletita. También me lo regalaron. Es que el día que fui la primera vez. Yo me quedé así como encantada. Le dije a la muchacha. Yo voy a venir siempre aquí, ¿no? Y ya le estaba contando lo que hago. En los tutoriales de YouTube. Y este. Y diciéndole que... Es que me gusta mucho las cremas, ¿no? Y volví a ir. Y le dio alegría. Y me dijo. Ay, si es cierto. Si volviste, ¿no? Y este me volvió más. Más muestra y todo. Así que nos estaba pensando hacer este... Un concurso. Ya, pero cuando... Unos días más adelante. Ya van a ver. Y voy a dar cositas de ahí. Si es que les interesa. Y me dicen saber si sí o si no. Y si no, pues a ver. A ver qué es lo que vamos a dar, ¿no? Este... Pero yo creo que del concurso este... Bueno, ese es otro tema. Pero yo creo que lo voy a hacer dentro de unos... Dentro de dos semanas, yo creo. ¿Ok? Pero van a venir varias cositas de esta tienda. Ok. Bueno. Luego también... Esto ya me los compré yo. Este... Es una... Es una crema para el cabello. Yo creo que es un tratamiento para el cabello seco y maltratado. Y es de huevo. Está cerrado y todo. Y dice que... Bueno. Que me tengo que darle el cabello así con mi shampoo y todo. Luego lo tengo que aplicar en todo mi cabello. Y... En los cinco minutos pues me lo tengo que quitar. Con... Con agua tibia, dice. No. Con agua fría. Sí. Con agua. Y después ponerme mi enjuague. Este es un tratamiento para el cabello maltratado y reseco. Ya ven que ahorita ando con la... Con la locura del cabello. Y sí. Bueno. Y otra cosa que me compré fue esta de Honey Black Tea Jelly Foam. Es una terapia para la cara. Es de miel. Y me dijeron que esta se pone a... Esta se pone... A... Me hago mi facial. Luego me la pongo en toda mi cara. Me doy masaje. Y luego ya cuando hago fría me lo quito. Y ya. Listo. Y eso ya lo traté, ¿no? De las pruebas. De las muestras que me dieron. Y realmente sí me gustó mucho. Así que por eso fui por ella. Y la última cosa que me encantó demasiado fue el azúcar negra. Es una máscara. Así. Y así. La voy a abrir. Para que me impramos otra. Así se mira. Ay, es broma. Este se mira. Si miras. Huele rico, ¿eh? Ok. Y... Para esto me regalaron la paletita. Y así. Así. Y... Sí. Bueno, esas fueron las completas que me hice el día de hoy. Y realmente sí me encantaron. Me fascinaron. Por eso regresé a la tienda y me compré todas las cosas que me dieron de muestra la primera vez. La única cosita que no compré fue la de arroz y el gel del cuerpo de uva. Porque bueno, el de uva ya se los había comentado que hasta que me acabe el que tengo. De Padre & Body. Voy a regresar por este. Y este casi no me convenció mucho. Casi no, no sé. No, no, no. No me convenció tanto. No sé. La sentí bien mi cara. Pero el que me encantó. Así que dije, no, tengo que regresar por... A la tienda. Fue por este. Y claro, también por estos dos. Y bueno, pues chicas, eso es todo. Espero que nos vemos hasta el próximo tutorial. Y pues, nos vemos. ¿Ok? Bye.